El descuento va porque han venido disfrazados Aaaaay bien, bien, bien ¿Disfrazados? La verdad es que solamente han venido disfrazados, yo no ¿No ha venido de Juan Gabriel? Oye, 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 ¿qué? Yo ha venido de Beno Ah, de Beno, se te nota, papi Uy, qué buena flaquita, hola Oye, ¿cuál? Oye, ¿cuál? Oye, ¿cuál? Eh, 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 ¿puedes decirle que me respete? Que no es una, que no es una Oye, hoy es Thor, ¿no te das cuenta? Thor ¿Dónde estás? Oye, te has olvidado el martillo ¿Dónde estás? ¿De dónde has dejado el martillo? No hay martillo, pero está el clavito Pásame el martillo ¡Hala, el Thor, de verdad! ¡Hala, miércoles! Tan fuerte, ¿ah? Pa' la corte, pa' hacer un cierto juicio No me pidas canchita, porque no te voy a dar Me has atorado el water ahí Ya sabes, vos comes La que atora el water eres tú con ese potoso Ya no me tiras, señor Ah, no me loано ¡Tengo aquí los tomitos! ¡Y para que sí! Y yo creo que hoy día el cine sí se va a llenar, ¿ah? Ay, ay, a ver, ¿qué hora es? Ah, ya va a comenzar la función. Ojalá que la gente esté temprano, ¿ah? Ay, chamba, chamba. Estoy recursionando aquí en el cine. Después me recurso de la noche, de seguridad. Cosa que así me ahorro también el alquiler de la gato. Está bien, está bien. Bueno, hoy día tenemos maratón de Marvel. Que venga la gente, de una vez. Que venga la gente. ¡Oh, Dios mío! ¿A eso te vistes así? Discúlpame, discúlpame. Discúlpame. Tú sabes que ahorita estoy... ¡No, no, no! Eso es lo malo. Mucha cocona. Mucha cocona. Eso es cocona. O sea, te avergüenza que yo venga así. Te avergüenza. O sea, o sea... Dime, dime, dime. No, no. Amigo, mil disculpas su cita. ¿Cuánto, cuánto está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Tanto gusto, Juan Gabriel. Bienvenido al cine. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué tal? Bienvenido. Lorena se llama, Lorena. Ah, qué lindo. ¿Qué tal? Bienvenido acá al cine. Bienvenido. ¿Qué pasa? ¡Ah, cine! Ya te voy a pedir un chaufa, pero bueno, ya. ¿Tú le pides un cine, hermano? Me parece, me parece o te estás avergonzando de mí. No, eso me hace, pero ¿sabes qué? ¿Por qué me... ¡Silencio, niña! ¡Silencio! Me da vergüenza venir a estos cines de quinta. ¿Qué? Estos cines son antiguamente cuando, cuando, pues, no, no, todavía no existían los cines famosos que ahora hay. Es un televisor, ¿no te das cuenta? Entonces, ¿no quieres nada? Entonces, ¿me hubieras dicho para no venir, pe? Ya, si no quieres nada. ¿Y qué vergüenza venir así? ¿Qué quieres, Venom? ¿Qué eres un fantasma? Soy Venom. ¿Qué eres el chompira? ¿Qué eres? O sea, tanto me han hecho, me he alquilado mi vestuario, me he pintado, todo va acá para que me digas chompiras. Ya, ya, soy el peterete y a tanta we... Es una araña o un murciélago, ¿qué es? Mira, mira, a ver, si vas a estar así, entonces, me retiro. No, 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 no. ¿Te olvidas de mí? ¿Te olvidas de este Venom? ¿Qué digas? ¿De este jergón? Te olvidas. Y me voy. La verdad que sí. Yo estoy acá por ti, nomás, porque te amo, porque eres mi colágeno, porque eres mi chivolo. Pero, a ver, ¿qué? ¿Tú me hubieras dicho que querías venir al cine? En mi casa tengo el televisor de 121 pulgadas. Pero no es lo mismo, amor, ver en tu casa, es aquí, en el cine, y tal. Tiene butacas, esto son sillas. Mira, ve, mira, ve, Lorena, te voy a decir la sinceridad ya. Si no quieres, no me aceptas así, no quieres ver en el cine, no me aceptas como estoy. Ya, ya, está bien, está bien. ¿Te olvidas de mí? Está bien, me busco otra mujer, y este jergón se va con otra mujer. ¿Está bien? Todo porque, todo porque te amo, porque eres mi colágeno. ¿Cuánto está la entrada, por favor? Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al cine. ¿Qué tal? Tanto gusto. Qué lindo que haya venido con su nieto. Qué lindo. Todo ese es mío. Nieto, tarajo, nieto. Él no es mi nieto, ni mi hija. ¿Ah, es tu nietito? Es mi esposo. Es mi pareja. Qué lindo, ¿qué tal? Hola, papi, ¿qué tal? ¿Qué es? ¿Qué pasa con mi doña? No, 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 nada, todo tranquilo, todo bien, todo bien. ¿Entraditas? ¡No! ¡Saliditas, saliditas! ¡Saliditas, saliditas! Préstame tu baño, vos por favor, alfílame tu baño. No se molestes, pero tranquilo, nada más. No se molestes, por favor, no se molestes, por venir a estos cines de barrio. ¿Qué? Ok, hila, mi amor. Hila, mi Lorena. Acá hay una entradita, es una entradita doble, pero hoy está en oferta. Bueno, costaría... La entrada... Bueno, bueno, bueno. La entrada costaría 200 soles, pero hoy por oferta, dos por uno. ¡Ay, ay, ay! El descuento va porque han venido disfrazados. ¡Ay, bien, bien, bien! ¿Disfrazados? ¿La verdad es que solamente han venido disfrazados? Yo no. ¿No venido de Juan Gabriel? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? Yo venido de Beno. ¡Ah, de Beno! Se te nota, papi. ¡Ay, ay, ay! ¿Y eso qué hace? Se te nota, papi. Ten cuidado. Yo no necesito de ninguna oferta porque tengo dinero. Ah, tienes dinero. Son 200 soles. Acá está. 200 soles. No, pero sale solamente 100. ¿Ah? ¿Sale 100? No, te doy los 200. ¿Ah, sí? 100 para ti, chibola. La regla. Para que arregles tus problemas judiciales. Señores, la canchita va de oferta. ¿Qué dijo? ¡Cancha! ¡La canchita, la canchita! ¡Esta gente come cancha! ¡Ay, ay, ay! ¡A usted, canchita! ¡A cómo me reíste! ¡Amor, amor! ¡Fabby, acá tiene el chocito de granado! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ustedes son bien pendébidos! ¡Este pokor es salado! ¿Pokor qué pokor? ¡Pokor! ¡Pokor! ¡Cancha es, cancha es, amor! ¡Cancha! Bueno, cancha. Estos son una basura. ¿Ok? Lo venden salado para comprar agua, ¿verdad? ¡Ah! ¡Epasas parte del negocio de mamá Arrocha, señora! Lo venden bien salado para comprar gaseosa. ¡Oh, my God! ¡Tarón, abusan de esta gente pobre! ¡A ver, respeto! Por favor, esta gente que come menú. Come menú, toma mototaxi. Ahí está, pues. Ustedes son gente de barrio. Pero si hemos venido en mototaxi. ¿Qué o no? Ahí está, le está echando... Por favor. No, no, ahí no me agrae. No, no, nada más. No, 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 no. Las bebidas, las bebidas. Ahí están las bebidas. Ahí está. Tú ya tienes cañitas. ¿Por qué? Ahí está. Da igual, por si acaso. Ah, ahí está. Disfruta de la película Gracias a Messi Gracias a ti Bien, ah, bien Es que ahí es la licra Bien, ah, bien Hoy día arrasamos con el cine Hoy día arrasamos Gracias, amor Gracias Gracias ¿Qué pasa? Levanta la mirada ¿Qué te avergüenza? No te rayas, pe, amor La firme, hombre ¿Cómo vas a disfrazar de He-Man? ¿Qué es He-Man? ¿Qué He-Man? Tú no eres He-Man, mi amor Tú eres Thor Ah, no sé Yo no tengo esta nota Pero yo cuando he visto esta Nunca he visto ni una saga Nada ¿Pero cómo que no has visto Ni saga ni Ripley? Mi amor, mira Tú eres Thor ¿No te das cuenta El martillazo que tiene? Escúchame, amor La firme Es que sea la última vez No, vos sabés que tú me dijiste a mí Que ibas a hacer un acto de amor conmigo Y esto es lo mínimo que deberías hacer, querido ¿Vos querés la camioneta? ¿No querías una camioneta? Yo sí te voy a dar la camioneta No la ingeniera esa que no te daba nada Ya tú sabes Ya tú sabes, perito Escúchame, escúchame Mira, te voy a aceptar solamente Porque a la firme quiero el carro ¿Va? Va, va porque va, querido Va porque va Bueno, entonces, este Ven, guapito Bueno, bueno Respetame, respetame ¿Cómo que guapito? Está bien, pero no te pongas celoso Uy, qué buena flaquita Hola Oye, cuál, oye, oye Oye, cuál flaquita ¿Puedes decirle que me respete? ¿Cuál flaquita? Que no es una Oye, oye, el es Thor ¿No te das cuenta? Thor ¿Dónde está? Oye, te has olvidado el martillo ¿Dónde está? ¿Dónde ha dejado el martillo? No hay martillo, pero está el clavito Pásame el martillo Pásale ¡Hala, Héctor, de verdad! ¡Hala, mierda, recole! Tan fuerte, ¿ah? Para la corte, para hacer un cierto juicio Cerrado, cerrado Oye, qué bacán, papi Que hayas venido acá con... Ella es tu abuelita, tu mamá, tu tía ¿Cómo que abuelita? ¿Cómo que abuelita? ¿Qué tienes? La abuelita de Candy ¿Quién es, papi? ¿Cómo que la abuelita de Candy? ¿Qué te pasa a ti? ¿Cuál abuelita? Yo soy su mujer ¡Oh, my God! Es mi germita, papi ¿Qué vas a hacer tu mujer o este? No seas loco, papi ¿Cómo vas a hacer? A ver, a ver, a ver ¿Qué cojas? No tiene ni rabo, papi ¿Cómo vas a hacer conmigo esa vaina? Yo no tengo rabo Tú tampoco tienes cola Es con más de respeto, por favor No, tú tienes que respetar Oye, tú no vas a hacer nada, querido Tú te la buscaste, fe Tú te la buscaste ¿Qué? ¿Así me vas a tratar? Escucha, así... Piensa en la camioneta, papi Piensa en la camioneta Bueno, ya, querido Ok, entraditas Yo lo que quiero es unas entraditas Porque lo he venido a traer A engreir a mi bebé Qué lindo Estás invirtiendo, vieja Por supuesto Hay que invertir No, tranquilo, querido No, 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 no Yo sé que tú eres muy fuerte O sea, o sea No, 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 nada, nada Si quieres quedar con mi germita No te vas a quedarte con las canciones No, 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 no No, no, no Arroches, pecaso La gente ve el programa Piensa, piensa Bueno, ya, de una vez Entraditas, listo Ahí los voy a atender, ¿ah? Ya, ok Rapidito ¿Cuánto cuesta la entrada? Barato A ver Decime ¿Tiene plata? Papi, tengo Tengo ¿Tengo otro? Vamos a media Bueno, como esta es una película de verdad en estreno Está a 500 soles 500 soles Por cada uno Por cada uno Ahí ya está Bueno, toma 500 soles Este es para él Este es mío Ya, bacán, ¿ah? Y este es para el juicio Me das las estrellas Sí, listo, listo, listo Bacán Muchas gracias Igual te lo voy a devolver Para que sigas invirtiendo en la cubana Ahí está ¡Gracias! Y ve ¡Eres fabuloso! Le encantó eso Y le voy a dar Para que pueda revalar la canchita Que va de cortesía De parte de la... ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Pati también, bebé! ¡Gracias! ¡Pati, bebé! ¡Gracias! ¿Me puedes explicar? ¿Puede que la canchita tiene así como que papel? ¡Oh, vay, ay! ¿Por qué? Oye... ¿Está rellena? Está rellena No da arroche, pero es malo No, eso son las letras de las canciones No da arroche, pero no da arroche, pecan No da arroche, pecan Vaya nomás, vaya nomás ¡Vamos! ¡Citación! ¡Guarda, pecaucita! ¡Va, pecaucita! ¡Oye, moza! ¡Oquista, Sanbailín! ¡Auta, qué ridículo! ¡Uy! ¿Quién habla de ridículo? Mira, ¿con qué es? El caballero zodiaco ¿Qué es? ¡Ése es mi marido! ¿Pero qué? ¿Qué es? ¡Ya siéntate, Lucila Lacruz! ¿Qué es? ¡Oh, eh! ¡Escúchame, goza! ¡Dímelo, hermanito! Voy a ver la película Mira, te he podido 500 mangazos Escúchame, no quiero... No quiero que venga ningún chibolo, cabrón ¿Que no puede entrar ningún chivolo? Hoy día a la vieja le toca, pey. ¿Ya, papi? Bacán. Voy a apagar la luz en esta zona del cine. ¡No entra acá! ¡Ningún chivolo, papi! Tú tranquilo. Nadie, por favor. A la vieja le voy a poner por acá, no me va a dejar bien. ¿O si vas a hacerse para allá, pey, causa? Y acá manda el sacito, pey. ¿Por qué no le pones allá a tu abuela? Oye, con la abuela. Con la abuela, oye. Yo podría ser abuela, pero tú estás con tu tatarabuela. ¡Ey! ¡Faltando de respeto a mí! ¡Faltando de respeto a mí! ¡Faltando de respeto a usted! ¡No pones tu gallo para allá! ¿Qué es? Soy Thor, mami, soy Thor. ¡Soy Thor! ¡Tor! ¡Torcido para mí! A ver, por favor, sin problemas, tranquilo. A ver, Batman, tranquilo, papi. ¡No, Batman! Venom, Venom. Bueno, todo lo que sea, pero tranquilo, pey. Ningún chivolo me está en la mano, tranquilo. Don te bebo, déjame. ¡Torcido, hermano, venom. ¡Faltando de respeto! ¡Ahora! ¡Qué, mamá! ¡Qué bonito, que lESO te quedó! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! Me estoy molesto, más. No, no deja. ¿Por qué estás molesto ahora? Porque me has alquilado la piernita de Hall, el brazo de Hall y la cabeza, mamá. Oye, 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 no seas gracioso. Tengo que ver a que mi papá te da toda la plata para que me engrías. Oye, oye, con semejante cabezota y panzota no he encontrado disfraz para ti. Y no estás reclamando. Con la plata que me ha dado tu papá, me ha hecho el cabello, las uñas, las pestañas, todo. Y no me pidas canchita porque no te voy a dar. Me has atorado el water. Ya sabes, vos comes. La que a todo el water eres tú con ese postazo, ya no me entirás. Ya lo voy a decir a mi papá Luisito, vas a ver, lo voy a decir. Ya que ya no te lleves queque. Eso lo voy a decir, ya. Te para llevando queque, ¿no? ¿Dónde está la plata de mi papá? Me había gastado, pues. A ver, si mami dice que te la ha gastado. Ah, me he traído al cine con esa plata, agradezco. Seguro está que la gastas en tu faja, en tu faja, seguro. En alfajor. Mamá, pero me ha gustado mi traje porque mira, Hall golpea. Eso, mi hijito. Hall se esconde. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Este, mi hijito, caramba, talentoso es! Sí, mami. Papi, apaga las entradas fuerte. Amigo. Oiga, caballero. Buenas, buenas. ¿Qué tal, caballero? ¿Dos entradas? ¿Ah? ¡Dos entraditas! Papi, sacó todo. No hay entradas hasta el próximo año, sí. ¡Ay, casa! ¡Dos entradas! ¡Dos entradas! ¡Dos entradas! ¡Ey! 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 ¡Qué lindo! ¿Ven de paltas? No tengo nada. ¿Cómo que no hay entradas? Está agotado. Está pero full el cine. Hasta el próximo año no hay. Señor, yo he visto que están entrando y todavía hay espacio. No, no hay. Está lleno. ¿Dónde vas a entrar, pegordo? No seas payaso. No se puede, mi amor. Tengo otra oportunidad. Papito, ojitos bonitos. Yo te explico, mira. Convénselo, mamá. Convénselo. Dale un lollipop. Mira. Dime, mi amor. Ya, dime. Es más de Marvel. A él le encanta Marvel. Por favor, joven. No seas malo. Usted es tan guapo. Hágalo por mi chiquito. Hágalo por su chiquito. Hágalo por su chiquito. Ya, 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 ya. Ya, Camila. Tranquila. ¿Qué tal? Tu vieja me quiere darle chiquito. ¿Qué papi? No, mamá. Habla. Dile que tengo alfajores. Atraca o no atraca. Es tu amigo. Cabón. Ya, ya, ya. Dame dos entradas. Full. Aplasta. No, 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 no. Es que la verdad no van a poder ingresar por acá. No hay entrada. Todo está full. Un momento. Yo he visto ahí en el aplicativo que todavía tienen espacio. El que te va a explicar soy yo. Acá no se puede entrar. Vaya nomás. A sigue. Por favor, retírese, retírese. No hay código. ¿Dónde? ¿Dónde va a entrar el gordo? Papi, acá no hay espacio. No hay espacio. Dame dos entradas, causita. ¿Cómo es? No hay, papi. Causa, no hay, papi. 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 Le va a oler. Dame dos entradas. Dame dos entradas, pecancita. A los primeros no se puede. Es que no hay, papi. Mamá, págale el triple por cada entrada. Ahí está. Es que no se puede. Yo le puedo pagar en cuatro, le puedo pagar en cuatro partes. Ya, 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 ya. En cuatro, mamá. Ya muy sorpresiva. Ya, ya, ya. La vez pasada pagó en cuatro también. Sí, yo acá. Por favor, ya, ok. Mira, escucha, mira, papi. Soy un niño, no sé. Ya, mira. Escúcheme, ya. Entren, pero caleta, pero para la parte de atrás, que no se den cuenta la gente de ahí para allá. O sea, de acá para allá es niños de ahí, para el fondo de los adultos. No. No digan que yo lo dejé entrar, ah. No digan que yo lo dejé entrar, ah. No digan. No digan como tu mamá gritona. Yo no la voy a. ¿Así? ¿Cómo sabes tú? Vaya nomás. Es más, mira, para que veas. O sea, echá, de acá, de frente. Mira, para ti tu canchita. ¿Sabes que no puedo agarrarlo? Eche mi niñito. Eh, 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 eh. Lindo. ¡Mamá! Ya, mi amor. Mira, ven, mamá, mira. Esa vieja. ¡Mamá, mira! ¡Shh! ¡No! 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 ¡Mamá! ¡Oiga, señor! ¡Están maltratando a mi lechoncito! ¡Por favor! ¡Oye, mamá, la policía! ¡No vayan a hacer esas cosas! ¡Por favor, hija, que tengan, que tengan muchos mocos! ¡Oiga! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá el cuello! ¡Saca! ¡Saca mi cabeza! ¡Tor! ¡Yo soy tu hincha! ¡A éste no se le ve ningún cuello! ¡Tor! ¿Eres de los vengadores? ¡No, huevón! ¡De los rugas! ¡Soy de los rugas! ¡Soy de los vengadores! ¡Soy de los vengadores! ¡Soy de los vengadores! ¡Soy de los vengadores! ¡Ay! ¡Me dijeron que no iban a entrar muchachos! ¡No iban a entrar niños! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Mamá, mira el seguridad de la puerta de la casa de la comedia! ¡Venga, se le da! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya, ya! ¡Vas a entrar, papá! ¡No, te vas a tener que ir un mocoso, fe! ¡Aca! ¡Todo golpea! ¡Venga, Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, respeta a mi marido! ¡Me adoran tus partidos, coch***a máquina! ¡Ey! ¡O se comportan! ¡O llamo a la policía, por favor! ¡Ya, tranquilos! ¡Vean la pila, tranquilos! ¡De verdad, amor! Acá me estoy divirtiendo más que en otro cine, de verdad. ¡Au! ¡Au! A ver, por favor, papi. Sienta tu cortina, por favor, ¿ya? ¡Sí! ¡Ya, más respeto, más respeto! ¡De verdad, mira! ¡Nuco me señalaron! Ya no se me da el platanazo, de verdad. ¡Queremos la película! ¡Queremos que empiece la película! ¡Señora! ¿Puede controlar su coliflor, por favor? ¡Ey, ey! ¿Va a empezar o no va a empezar la película? ¡Vamos a comenzar, tranquilo! ¡Vamos a comenzar! ¡Queremos Marvel! ¡Queremos Marvel! ¡Queremos Marvel! Ahora sí, señores. Directamente desde Marvel, tenemos a uno de los mercadores. Es un personaje muy querido por todo el mundo. ¡Con ustedes! ¡Los Hombres Marañas! ¡Los Hombres Marañas! ¡¿Qué es eso?! ¡Cocky, no me avisó de ese coche... madre! ¡Los Hombres Marañas! ¡Los Hombres Marañas! ¡Los Hombres Marañas! ¡Esa araña va de la luz! ¡Los Hombres Marañas! ¡Están pequeñados, estas arañas! ¡Es película! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ese hombre araña se agarra, chivos! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Oye, cómo va a ser! ¡Esta es una estafa! ¡Yo no creo que esto es... ¿Qué es esa película en 4D? ¡Los Hombres Marañas! ¡Esto que van a ser los Hombres Marañas, oye! ¡No! ¡No son los Hombres Marañas! ¡A ver! ¡Araña es ella! ¿Por qué? ¡Porque hace su casa con la cola! ¡¿Qué es eso?! ¡Ah! ¡A ver! ¡No sé! ¡A ver! ¡Hombres Marañas! ¡Ey! 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 Yo soy el hombre araña que busca archivos, archivos. Yo no soy, mamá, es una estafa. Señores, reclame. ¡Nosotros somos! 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 ¡Nosentimos, carajos! Amor, es parte de la película. Spiderman. ¡Nosotros somos! ¿Quiere ver una prueba o no? ¡Eres el moradito rendidor! ¡Es él! ¡Nosotros somos Spiderman! ¡Nosotros somos! ¡La mama arana, ¡volví a a los malos! ¿Sí? ¿Quiere ver la prueba? ¿Quiere ver o no? ¡Vamos a atacar, compañeros! ¡Muchachos! ¡A los toques! Entra pero caleta, pero para la parte de atrás que no se den cuenta la gente de ahí para allá ¡Mamá, mira! ¡Shh! A ver, a ver, ¿qué pasó? Hola, ¿qué tal? Te saludo a tu amigo Jeffercito y los invito a suscribirse y les dejamos más videos Aquí, de la Casa de la Comedia, no hay más éxitos, ¡chao!